Bienvenidos a Misión Posible, estamos regresando a la normalidad y regresar significa volver a compartir con los que queremos, volver a compartir cumpliendo todos esos protocolos de bioseguridad para poder cuidarnos entre todos, pero por supuesto volver a compartir esas fechas especiales que son tan importantes donde le recordamos a cada una de esas personas que tanto queremos que ahí estamos para ellos y es que precisamente DecorBoom se encarga de decorar esos espacios para volverlos inolvidables. Linda, yo creo que al ver estos arreglos definitivamente vemos cómo ustedes llegan a hacerlos indispensables a la hora de cualquier fiesta para hacer esos lugares y espacios inolvidables. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros somos un emprendimiento que se enfoca pues como en la decoración de globos como tal, nos gusta tener como ese, darle ese toque especial, ese toque mágico a esos momentos inolvidables de personas, no solamente en fiestas, matrimonios, sino que también nos gusta darle como, como esa... Ese toque especial. Sí, y es muy gratificante para nosotros recibir esa sonrisa de esa persona que está recibiendo no solo un buquete, sino que también está esperando un arreglo inolvidable para su momento. Nosotros nos enfocamos en las decoraciones, tanto como de cumpleaños, que es pues como nuestro fuerte, pero también hacemos aniversarios, hacemos buquete o arreglamos una fiesta de recuperación para esas personas pues que están como... Que están enfermas o que estuvieran de pronto fuera de casa y que al regresar a casa pues que encuentren en su hogar, esas decoraciones para hacer un espacio más ameno, un espacio donde digan, llegué y fue recibido con mucha felicidad. Sí. Bueno, ¿y cómo entonces comenzaste tú a hacer cada uno de estos buquets o digamos cada uno de estas decoraciones porque se convierten en obras de arte? Bueno, Record Boom empezó, pues eso fue una idea más que todo familiar, no tanto mía, sino familiar. Yo he tenido, gracias a Dios, he tenido pues como la habilidad con las manos, no solamente con el lado de la globoflexia, sino con cualquier tipo de manualidad. A raíz pues de que mi madre veía que tenía pues como esa habilidad con los globos, surgió como la idea, ¿por qué no hacer una empresa de globos? Y ya pues sí, nosotros nos gusta darle como ese toque especial y personificar las temáticas. Nos gusta mucho suplir las necesidades de los clientes y ya pues nos gusta así darle ese toque especial. Y me parece muy importante porque a la hora de poder escuchar al cliente, de darle lo que ellos quieren y necesitan, precisamente ahí es donde está ese toque secreto, porque de lo que vemos que ustedes hacen, definitivo, ustedes tienen que estar escuchando al cliente, cómo lo quiere, cómo lo vamos a organizar y por supuesto dar ese toque secreto o ese toque de magia, como tú lo dices, de lo que es Decor Boom. Sí, el cliente siempre nos pide, o sea, él nos da un abre bocas, quiero algo así, pero nosotros siempre le modificamos para darle ese más. Bueno, aquí entonces tenemos dos diseños, cuéntanos un poquito entonces para qué tipo de fiesta lo utilizan, cuántas horas de trabajo más o menos tienen ustedes para hacer este tipo de adornos. Claro que sí, estos se llaman buquets, en el momento tenemos este que es un tamaño mediano y esto es para una temática de sirena, se pueden utilizar como centros de mesa o como para la entrada del sitio y este es un mini buquet, este es de la temática de los minions, más que todo pues para los niños, estas dos temáticas se utilizan más que todo para los niños, pero también manejamos de adultos, la temática que sea, se le hace la... Lo que busca Decor Boom entonces es decirle al cliente, tranquilo, usted no tiene que decorar solo su casa en el momento de un cumpleaños, sino que sorprender a un niño es tan magnífico, es esa cara de felicidad, que digamos es, recibiste una muy buena calificación, pues te vamos a dar entonces un detalle y vamos a sorprender a este niño entonces con uno de estos detalles. O a tu pareja, no siempre decorar la casa quiere decir que sea el aniversario, sino simplemente recordar cuánto queremos a esa otra persona. No solamente, sí, como tú lo dices, no solamente la fecha como tal, porque sea un aniversario, un cumpleaños, sino porque para mí es un día especial y te quiero dar este arreglo, te quiero dar este detalle porque tú eres especial o porque el momento lo hace especial. Recordemos entonces cuáles son esas redes sociales, esos teléfonos de contacto y si recordamos por ahí qué otros estilos tenemos y que manejamos en Decor Boom para las personas que están en casa y que de pronto se aproxima una fecha especial o que quieren darle un detalle a alguien que quieran tener una obra de arte como esta. Claro que sí, aparte de los buqués también manejamos arcos orgánicos, que es para espacios grandes, todo, arcos orgánicos, buqués, torres, todo lo que sea relacionado con nosotros somos especialistas en globos. Nos encuentran en Decor Boom, perdón, en Instagram como Decor Boom 10 para hacer los pedidos y cotizaciones en el 305-304-5499. Muchas veces las personas relacionamos que el tema de decoración es muy costoso, realmente nos puedes dar más o menos de los precios para que rompamos un poquito los mitos que tener un espacio bonito y agradable no necesariamente tiene que ser tan costoso. Bueno, lo importante aquí es como valorar también mucho el trabajo de manualidad, porque como ahorita me preguntabas cuánto se demora la elaboración de un buquete, por ejemplo, este mini buquete se puede llevar entre 30 a 45 minutos, porque la idea es mirar, o sea, organizar cada bomba que sí me quede en el espacio que yo quiero darle esa horma al buquete. Los grandes sí se llevan más tiempecito, un arco orgánico se me puede ir de entre hora y media a dos horas, ya si la persona desea hacer otro tipo de montaje aparte del arco, entonces ya sería más tiempo. Los valores oscilan desde los 20 mil pesos en adelante, igualmente nosotros siempre nos acomodamos al cliente. Al presupuesto que ellos tengan. Si ellos tienen cierta cantidad, no, yo cuento con este valor, entonces ya nosotros nos acomodamos a ese valor y le hacemos una cotización y le hacemos una propuesta para que ellos queden contentos con nuestro trabajo. Linda, ahora ya que hablamos de todo el emprendimiento, para todas las personas que quieren contactarlos, yo quiero que finalicemos la entrevista hablando de cómo los emprendimientos se vuelven también en esa base de la economía familiar y cómo cuando apoyamos a una persona estamos ayudando a toda una familia, porque en el sueño, por ejemplo, de Decor Boom hay detrás de él una persona que por aquí te está acompañando, que hace parte también de este sueño, y son muchas personas con las cuales ustedes están generando empleo y tienen una economía interna en su familia sostenible. Sí, igual hay que, pues esto es una gran puerta que se nos abre a todos nosotros, los emprendedores, hay que aprovecharla porque igual si la familia nos está apoyando, hay que seguir, o sea, no desistir, hay que seguir adelante con el proyecto y pues qué más que uno está recibiendo algo monetario y puede aportar a su familia y más que todo en estas circunstancias que algunas personas ya no pueden estar laburando. Y es muy bueno uno tener una habilidad, poder explotarla y poder recibir algo a cambio. Y es que muchas personas tienen muchas habilidades, pero por el miedo a fracasar, el miedo de no lo voy a poder hacer, no lo voy a lograr, no salen adelante con esos emprendimientos a pesar de que tengan la habilidad. Sí, hay que sacarla, hay que darle duro, luchar, porque en realidad yo sí hace mucho tiempo venía con esta idea, pero había algo que me bloqueaba, pero gracias a mi familia pues como que me empecé a soltar y tengo el apoyo de muchas personas. Ese amor de familia te ayuda a salir adelante. Y es que el amor es la fuerza transformadora, sí, la fuerza con la que vamos a transformar el mundo. Usted que está en su casa, que de pronto está desempleado, que no sabe qué hacer en este momento, con amor lo va a lograr, porque si usted tiene una habilidad, créanme, que con mucha dedicación y con esa fuerza transformadora que les digo, pueden lograr cualquier sueño que ustedes se pongan a realizar. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero si ustedes quieren seguir cautivando con el mundo de los emprendimientos, pues no se va a desconectar porque ya regresamos. Y continuamos en Misión Posible. Y es que cuando esos productos tradicionales antioqueños se van convirtiendo en la evolución de innovar, de hacer las cosas diferentes, es cuando decimos los emprendedores antioqueños están marcando la diferencia. Liliana, y precisamente eso han hecho ustedes con las arepas en Bifut. Cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Bueno, este emprendimiento, más que emprendimiento, fue un reto familiar. Mi hijo le encanta nutrirse bien, tener como en cada momento un alimento que de verdad aporte para la salud y para el buen estar, el bienestar de cada día. Y estas arepas surgieron de muchos ensayos, termina siendo el producto final, una buena arepa nutritiva. Contemos entonces que este producto, el cual busca ser muy bueno para la salud, que busca nutrir, ¿de qué está elaborado? Bueno, él está con harina de trigo integral y tiene linaza molida, nueces molidas, avena nojuelas y semilla de chía. En este caso vemos entonces que es un paquete por cinco unidades, que es 100% saludable y además que nos cuentes un poquito cómo es el tema de cómo nos llega el producto a la casa, cómo lo guardo, cómo lo conservo, ya que es un producto digamos natural. Sí, es un producto natural, libre de conservantes, pero ya hemos hecho varios ensayos en casa y perfectamente te puede durar refrigerado, más o menos 15 días en un estado perfecto y congelado, de ahí en adelante lo que quieras, porque sé que no las van a congelar, porque se comen como snack, como en el desayuno, una comida y quedan deliciosas para cualquier momento que quieras brindarlas. Liliana, esto que nace como un reto familiar, se convierte en un producto estrella que marca la diferencia, porque si bien como antioqueños pues comemos arepa todos los días, pues conocemos entonces la típica arepa de maíz. ¿Cómo fue ese proceso de decir voy a hacer un emprendimiento innovador, lo voy a hacer diferente gracias al reto de tu hijo, pero entonces cómo deciden ustedes lo vamos a vender? Esto que nos funcionó, que llegó para cumplir esa expectativa de mi hijo, es tan bueno que vamos a comercializarlo. Bueno, tengo dos hijos, son dos hijos y ambos están ya en la universidad, entonces eso hace que ellos traigan a casa muchos compañeros y compañeras para hacer sus equipos de estudio, y ya empezamos a brindarles a los compañeros, ya la niña que llegó a la casa quería llevar a la mamá, a la abuela, mi tía le encantaron, entonces empezamos el voz a voz. Así se ha ido creciendo un poquito lo que es los pedidos, las entregas, pero es muy fácil porque siempre lo que queremos es brindarlas frescas y que la gente se lleve un producto así como lo estás viendo acá, como que no está ni congelado ni refrigerado, simplemente acabas de hacer, llegan a tu casa, nos pueden contactar por Instagram. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el precio de este paquete de arepas? Ese vale 7 mil de 5 arepas. 7 mil pesos. Y envíos a domicilio a todo el área metropolitana. Todo el área metropolitana, y ya pues nos tienen que contactar con dos días de anticipación, porque lo que queremos es entregar frescura y calidad. Muy bien, pero es que además Liliana con sus hijos dijo, pues vamos a vender arepas que son saludables, pues no nos podemos quedar en un solo producto, vamos a tener entonces diversidad de productos, pero también naturales, como por la misma línea, y decidieron desarrollar un guacamole. Sí. Aquí tenemos entonces el guacamole BFood. Yo quiero resaltar la importancia de que los emprendedores vean en cómo voy a entregar mi producto, cómo voy a desarrollar toda una línea de empaque. Aquí vemos que la tarea que posiblemente tus hijos que están en la universidad te ayudaron, la cumplieron, la hicieron, y aquí están ustedes, presentando un producto que viene con la etiqueta de ustedes, para que la gente lo vea bien presentado, que lo vea como un producto de calidad. Provocativo. Provocativo. Entonces, ¿cómo nace luego de que desarrolles toda la línea de las arepas? ¿Cómo llega entonces el producto del guacamole a BFood? Bueno, el producto del guacamole ya tiene más años conmigo, porque cuando tienes hijos y tienen amigos, pues todo el tiempo llegan a casa. A mí me encanta que inviten los amigos a estudiar, porque me gusta saber de quiénes se rodean mis hijos. Entonces, se hacen unos grupos grandes en mi casa, y el guacamole es totalmente artesanal. O sea, es un producto que te dura, porque se conserva ocho días en este color. Así como lo ves acá, no tiene adictivo ni conservantes, y empezaron también con el guacamole. Yo voy a ir a la casa de Andrés o de David, que son mis hijos, pero dile a la mamá que nos haga guacamole. Entonces, empezó, y yo lo veo perfecto como complemento en la arepa, o simplemente tienes unos nachos, que más adelante pensamos con la misma masa de la arepa, desarrollar el nacho saludable, y de pronto la base para las pizzas. Geni, mejor dicho, ni el cielo tenga un techo para los sueños que ustedes quieren hacer realidad. Muchísimos. Bueno, entonces, aquí vemos que ustedes venden diferentes presentaciones de guacamole. Cuéntanos en qué presentaciones vienen y cuáles son esos precios. Bueno, con el guacamole, aquí tenemos el más pequeño, que es muy comercial, porque hasta lo llevan en la lonchera para la oficina y todo. Este es más o menos de cinco onzas, y este cuesta cinco mil pesos. Muy bien. Tenemos otro que viene de doce onzas, que vale diez. Y el más grande. Y este más grande, ya este sí vale veinte. Veinte mil pesos. Liliana, gracias por ser parte de nuestra familia. Recuérdale a todos los saludantes cuáles son esas redes sociales y teléfono. Bueno, nos contactan en Instagram, estamos como bifu.comidasaludable, en el número 310-822-2067. Liliana, gracias por acompañarnos aquí en Mision Posible. A ti, Daniela. Muchas gracias. Ahí vemos cómo los emprendedores como Liliana no tienen límites, si ellos sueñan, hacen realidad, y cada día se planifican a qué más vamos a hacer, cómo vamos a llegar entonces a esos clientes que cada día tienen más expectativas, lo están logrando, lo están haciendo realidad y lo están haciendo diferente, porque si bien las arepas es un producto que sí se necesita todos los días en los hogares, están llegando con un producto diferente, saludable, cumpliendo esas necesidades y expectativas de los clientes actuales, porque hoy somos diferentes y Bifut lo sabe y lo está haciendo diferente por eso. Vamos a ir entonces con nuestro tercer emprendimiento del día, señorita, bienvenida, y cuéntanos de qué se trata este emprendimiento. Muchas gracias por la invitación. El emprendimiento, estamos como Maxi Gorra en Medellín, hacemos gorras personalizadas en corte láser, esto es corte láser y también bordadas, lo que deseen para empresas, para artistas, también hacemos las camisetas personalizadas con el diseño que tú quieras, los pocillos también los personalizamos para el amor, para los cumpleaños, para los bautizos, para lo que deseen. Nuri, vemos entonces aquí algo muy importante, porque si nos dices, inicialmente nos llamamos gorras, ¿cierto? Pero vimos la necesidad de expandir nuestro negocio, nos dedicamos a algo muy específico, pero queremos abrir el catálogo de productos para llegarle a más clientes. Sí, todo empezó con las gorras, y vimos la necesidad porque nos iban pidiendo los clientes, hacen camisas, hacen pocillos, entonces empezamos con muchas más cosas, y día tras día ellos van pidiendo la necesidad del cliente, vamos ampliando lo que podamos vender. ¿Ustedes hacen todo esto de poder entonces estamparlas? Estampadas, colocar las piedras, también estas camisas las hacemos en vinilo, es un vinilo americano que queda muy bonito. Este. También, sí, los buzos, las camisetas, también hacemos mamelucos, o sea, tenemos variedad de productos para que cuenten con nosotros. Nuri, quiero preguntarte, ¿cómo nace este emprendimiento? O sea, ¿cómo fue esos inicios de comenzar, que se fueron por una línea de hacer gorras, cumpliendo de pronto con esas expectativas de los hombres, pero luego vieron que las mujeres también eran un público objetivo bien interesante, entonces abrir el catálogo. ¿Cómo fueron esos inicios? Bueno, esto ocurrió con mi hermano. Vimos la necesidad de crear como empresa, y empezamos comprando las máquinas, para hacer primero las gorras. Ya viendo como la necesidad de abrirnos más, y de lo que los clientes nos pedían, empezamos a comprar más máquinas, para poder hacer las camisetas. Y ya llevamos tres años, tres años y medio, y nos ha ido muy bien. Tenemos siempre bastantes clientes, y nos contactan mucho por Instagram. Pero entonces vemos que además de todo lo que venden ustedes de textiles, también tenemos entonces por aquí... Las caras para decorar, para entregar los regalos, los detalles, porque lo ideal también es empacar, o entregar un detalle bonito. Lo más interesante de este emprendimiento, es que ustedes pueden personalizar, que escuchan al cliente, para poder plasmar cada una de esas ideas, gracias a esos equipos que ustedes consiguieron, en este caso, en una caja, en una copa, en la camiseta, en la gorra, entonces todo lo que el cliente quiere, ustedes pueden hacerlo realidad. Total. También con esto de la pandemia, hicimos también tapabocas. Bueno, a ver, vamos a mostrar este producto estrella, que se ha convertido en el indispensable, de los looks de las personas, porque recordemos... Sí, para la niña. Que no es solo si queremos, debemos usar el tapabocas. Vamos entonces a abrir por aquí uno, para mostrar un poquito de cómo es la textura, es muy importante, porque ahora que debemos usarlo todos los días, es acomodarnos bien a esos estilos, no solo los colores, sino también las telas, que sea suave. Entonces, ¿cómo decidieron ustedes hacerlo, y cómo seleccionaron como los productos para hacerlo? Primero que todo, la calidad de la tela, o sea, que fuera suave, que no sea alérgica, porque en eso, pues, uno todo el día con un tapabocas, y que uno sea, y que le alergia, es súper complicado. Este es súper lindo, este es estilo pañoleta. Guau. Mira qué hermoso. Muy bonito, y entonces, las personas que no quieran usar el tapabocas, pues perfectamente se lo pueden envolver. Exactamente, y lo colocan, y se lo pueden colocar, pueden seguir utilizándolo. Como un complemento, para que acompañemos nuestro look en el día, y como bien lo decimos, el tapabocas se convirtió en ese elemento indispensable, lo que debemos llevar todos los días en nuestro look, pues, que haga parte también como del juego, de lo que llevamos puesto. día a día, sí, para las niñas que van a la oficina, queda súper bonito, quedan súper elegantes, porque ya eso es un, se volvió, pues, una necesidad para todos, tanto para los hombres, como para las mujeres. Me contaban antes del programa, que ustedes además, como pueden escuchar al cliente, de qué quiere, cómo lo quiere, perfectamente pueden personalizar esos detalles, para despedidas de soltera, ahora que sí se pueden volver a casar, todas aquellas que tenían planes de bodas, y tuvieron que aplazarlos por la pandemia, pues, me imagino que van a hacer todo un evento, cuando vayan a hacer esa despedida de solteras, cuando hay un cumpleaños, personalizar todos esos detalles que tenemos en esas fechas importantes. Sí, todo, para las novias, tenemos las batas para la novia, para la despedida, las pavas, no, tenemos infinidad, nos pueden contactar, y ahí hay infinidad, tenemos infinidad de artículos. Nuri, recordemos entonces, que para ustedes es importante, estos espacios en televisión, para llegar a muchas personas, para poder cautivar a todos los que los ven, porque han pasado tiempos difíciles, todos los emprendedores lo han pasado, y este momento de reactivación económica, es el momento para ustedes, para continuar adelante con este sueño, que ya hicieron realidad, pero que quieren continuar a largo plazo. Sí, hay que tener muchas ganas, y mucho amor, hacer las cosas con demasiado amor, y no desistir, siempre para adelante, y positivamente. Nosotros aquí en Misión Posible, hemos hablado de la importancia, de que los clientes, o más bien los emprendedores, vean la posibilidad, de comenzar a conquistar nuevos mercados, como los internacionales, me dicen que en algunos momentos, ustedes han podido enviar productos, al extranjero, porque son unos productos, de buena calidad, y son tan llamativos, que las personas lo quieren, y han logrado hacer esas exportaciones, ¿cómo ha sido ese proceso, de cautivar a otros clientes? Sí, gracias a Dios, ya hemos mandado a Estados Unidos, hemos mandado a Europa, y lo contactan, más que todo, es por la calidad, les gusta mucho la calidad, acá de Colombia, y por el trabajo, por el trabajo que hacemos, pero ha sido, ha sido fácil. Muy bien, recordemos entonces, las redes sociales, y el teléfono de contacto. Maxi Borras, Medellín, y el teléfono es 317-635-1802. Gracias Nuri, por acompañarnos, por hacer parte de nuestra familia, en Misión Posible. Muchísimas gracias, a Misión Posible, por invitarme, y muy formales. Bueno, recordemos entonces, que como lo decía Nuri, hay en esos momentos, necesidades en otros países, y la calidad del producto, que hacemos en Colombia, reconocido internacionalmente, hoy aquí, en Misión Posible, tuvimos 3 desemprendimientos, muy diferentes, de 3 sectores diferentes, pero, todos con la oportunidad, de poder cumplir, esas necesidades, que tienen en esos momentos, clientes en otros países, ya Nuri lo logró, hay que seguir haciendo, la tarea, de poder conquistar, nuevas tierras, de poder conquistar, nuevos clientes, para que no nos quedemos, solamente en ese público interno, en nuestro país, para que los emprendimientos, puedan seguir adelante. Gracias por acompañarnos, en Misión Posible, recuerden que ustedes, tienen una cita con nosotros, de lunes a viernes, a las 10 y 30 de la mañana, que tengan un feliz día, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!